¿Tiene usted problemas de roedores en su casa? ¿Alguna ratilla que le anda rondando por ahí? Pues no se preocupe, póngale la televisión delante que ya verá cómo se van porque estos caballeros vienen vestidos del flautista de Hamelin ya saben, aquel que tocaba la flauta y se van todos los ratones detrás son una chirigota de los barrios del campo de Gibraltar que se llama No sé qué tengo yo que me la llevo del tirón ya se pueden ustedes imaginar, le da una pistita, no se diga que no lo que se llevan la letra y la música de José Corrales Aguirre y esto que escuchamos es un paso doble Como el personaje de aquel viejo cuento Hoy nos presentamos a cantar aquí Traigo hasta la rata pegada a mi cuerpo Como aquel flautista salió de Hamelin Mi gran ilusión siempre fue a cantarle A este viejo pueblo que sabe apreciar Ese gran esfuerzo de estadio que hacemos Para en el teatro poder descansar Hay mucha gente sin escucharnos Que ya nos quieren eliminar Que se recuerden su vez primera Y que se pongan en mi lugar Y que se pongan en mi lugar Recapaciten que hubieran pensado Que un derrotista me quiere despreciar Y no nos dejan de cantar en el teatro Que el público te gane y te dedique un buen aplauso Y este es el mejor de los premios que te puede llevar